No, no me importa despertar Agotada de soñar con fantasías Que pronto serán mías Y no, no me quiero enamorar Solo por poder contar con compañías Para el amor no hay prisa, no Aunque tenga que pasar Tantos años y alinear Este corazón que no se fría yo Aunque tenga que esperar Algo tiene que llegar aquí a mi vida Como una poesía Sola, prefiero seguir soñando Que exista en algún lugar Un abrazo a la medida de mis trazos Prefiero seguir soñando Que me tengo que encontrar Una boca a la medida de mis labios Hoy no me queda nada más Que pisar la realidad en este día Buscar mi plusvalía Y no, no me quiero enamorar Solo por poder contar con compañías Para el amor no hay prisa, no Aunque tenga que pasar Tantos años y alinear Este corazón que no se fría yo Aunque tenga que esperar Algo tiene que llegar aquí a mi vida Como una poesía Poesía Sola, prefiero seguir soñando Que exista en algún lugar Un abrazo a la medida de mis trazos Prefiero seguir soñando Que me tengo que encontrar Una voz a la medida de mis labios Sola, prefiero seguir soñando Que exista en algún lugar Que exista en algún lugar Un abrazo a la medida de mis brazos Prefiero seguir soñando Que me tengo que encontrar Una voz a la medida de mis labios Prefiero seguir soñando Que exista en algún lugar Un abrazo a la medida de mis brazos Prefiero seguir soñando Prefiero seguir soñando Que me tengo que encontrar Una voz a la medida de mis labios Que exista en algún lugar Un abrazo a la medida de mis brazos Que me tengo que encontrar Una voz a la medida de mis labios Un abrazo a la medida de mis labios